Hola Clarita, ¿ya estás lista para las posadas? Ni que fuera perrito callejero, eso sí que andan pidiendo posada, y hasta existe la feria de la adopción acá en Morelia. Bueno, pero ya deberías estarte preparando para las fiestas decembrinas. A lo mejor hasta Guinaldo alcanzas. Ni que fuera yo diputada, porque esos hasta bonos secretos se dan, luego los que no alcanzan son los del ayuntamiento. Clarita, no, ¿a poco no te gustaría pegarle a la piñata? A los que deberían darles de palos es a algunos normalistas, y a los del asente, que necesitan bastante educación. Ojalá tuvieran una mamá como la mía. No me digas que tu mamá es de las que todavía educan con chancla y cinturón. Solo cuando me porto muy mal, pero este año me he portado muy bien. Por cierto, ¿qué le vas a pedir a Santa? Ah, soldaditos no, porque ya se quieren regresar a los cuarteles. Además, se la pasan echando huetes. ¿Huetes? Sí, y se me hace injusto. Ah, porque en mi calle nos gusta jugar con huetes. Pero eso es muy peligroso, Clarita. Hay niños que se han quedado sin manos por jugar con palomas, cañones, y todo tipo de juegos pirotécnicos que explotan. Ah, me refiero a mi amigo Zacarías. Siempre anda bien cuete. Clarita, tal vez te refieras a los balazos que se oyen cuando se enfrentan con las bandas criminales. Tienen que contener la violencia, Clarita. Ay, pues sí. Pero con tanto balazo, yo pensé que ya nos íbamos a cargar los peregrinos. Ay, Clarita. Grupo de Oro. Presentó.